Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y en el video de hoy les voy a mostrar cómo lograr este maquillaje que siento que es perfecto para la noche y me inspiré en el catálogo de Saison para hacerlo. Pero antes de comenzar con el video, los invito a suscribirse al canal de Saison para que vean más tutoriales como este. Y ahora sí, vamos a empezar. Comenzamos aplicando la base Studio Look en todo el rostro. Ahora vamos a iluminar y cubrir ojeras con el corrector de alta cobertura de Studio Look. Y lo difuminamos nuevamente con una esponjita. Y enseguida lo sellamos con el polvo translúcido Undercover. Vamos a utilizar la sombra café de la paleta Romantic Chic. Y la aplicamos en la cuenca difuminando con una brocha gruesa hacia la ceja. Con una brocha un poco más precisa vamos a ir dando profundidad con el mismo tono café en la esquina exterior. Vamos a brindar un ligero toque de color con las sombras en lápiz Big & Easy. Como pueden ver es súper fácil de aplicar y ya después con el dedo lo emparejo a toquecitos. Vamos a iluminar el lagrimal con el color blanco de la misma paleta Romantic Chic. Y para perfeccionar el difuminado del maquillaje estoy utilizando una brocha sin producto. Ahora vamos con el pop de color que es en la parte inferior. Esto lo lograremos con las sombras en lápiz Big & Easy en el tono Metals y Fuxia. Y ya después con una brocha pequeña vamos a difuminar con una sombra rosada la parte de abajo. Este look no llevará delineado pero aún así le quiero dar un poco de definición a las pestañas así que voy a aplicar un poco de sombra negra con una brocha plana. Aplicamos máscara de pestañas. Yo estoy utilizando la Lash Power Intense. Y para complementar el look apliqué unas pestañas postizas. Es hora de fijar y darle definición a las cejas con la máscara Secret Lash. Y ahora sí que ya terminamos con los ojos sellamos muy bien con polvo compacto Studio Look nuestro rostro. Y para dar definición estoy contorneando con un polvo compacto Studio Look dos tonos más oscuros que mi tono de piel. Ya saben que para el iluminador me encanta usar la sombra blanca de la paleta. Además que se difumina súper bien en la piel. Para el rubor voy a utilizar el Chic & Chic en el tono Cheeky. Y en los labios haré una combinación con el labial Nude Mind de Matte for Color. Y en el centro pondré Megalips Metallic en el tono Metal Bronze para un efecto metálico. Y listo, así quedó el maquillaje. Eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así regálanos un like y suscríbete al canal de Saison para más tutoriales. Y sí, yo los veo en el próximo video. Bye.